Nosotros por ahí vamos y ya vamos a regresarse en un ratito No, tampoco, porque es para allá y para donde es para allá Ay, ay, es que mire, pues Laura, mira, ¿qué le dije? Es que mejor, miramos, ay, pero yo con este balo, con este cebolla Bueno, el viejito despertó ¿Qué me miren? ¿Qué delicado el patrón? Sí, lo vamos diciendo que es sordo Sí, pero nosotros no vamos a hacer nada malo, nosotros lo vamos a divertirlos un ratito Es que mire, es que, disculpe, lo que le voy a decir, aquí es que no es mi camino Pero, y esta, es calle, es calle No, pero esta es de ningún potrejo, aquí Por eso, pero usted no se enoje demasiado también, qué barbaridad, hombre Y por favor, les pido que regresen de aquí va Todo dulceroso, por eso está todo dulceroso, mire Porque solo de bravo, amor Pues sí, yo aquí le tengo y ahí Por eso es solo de la costilla Yo ya se pasaba para ahí ¿Por qué anda yendo por aquí, hombre, ni hubiera estado por aquí? Ay, durmiéndose, durmiéndose ¿Y el patrón qué le dice? Ay, que soy aquí, que soy allá Tampoco andaba viendo ahí, pero entonces no la habrá visto a ustedes ahí Con el patrón es todo Pero a nosotros no vamos a dejarlo con pasión, carne No, ahí por favor, regresen de vuelta, porque el patrón es delicado y entonces no quiero ver aquí ya Vámonos, Laura, ven Deja a la izquierda que busquen para allá Víjitos ya los amaron Víjitos Regresen ¡Vámonos, Laura! Ay, como que van chichicubas, vienen ahí Y aquí es que no vienen que es delicado Y aquí el patrón me dice que cuide aquí y ahí venía Y a una poza Poza, no es que solo en el detalle, aquí está la poza Demasiado también Ellas se enojan con uno como que miran que uno hay que leer orden del patrón ¿De Marañad? Es que... Están muy vacíos que quieren ver en la noche ¡Jay a ver en la frente! ¡Ay, vamos a ver! ¡Jay, vamos a ver! ¡Vayamos a la señora! ¿Pues bueno? ¡Ah, en la gran! ¡La gran! ¡Que caminadas, las que fuimos a dar! Pero nos divertimos un poco ¡Mira todo! ¡Pero hombre! ¡Tienes que estar ahí juntos! ¡Mira! 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 ¡Cabe bien estas caminadas! ¡Está lindo! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar disfrutando de esta altura! ¡Mira! ¡Ya se oculta el sol! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se oculta esta montaña! ¡Mira! 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 ¡Así! ¡Ajá! ¡Mira! ¡No! ¡Qué loros! ¡Ay qué bonito! ¡Esto es chupado! ¡Es que no me pierdas! ¡Este es lo bonito! ¡Es atrás bonito! ¡Sí! ¡Dicotando de los paisanos! ¡Qué bonito! ¡Mira este a mí! ¡Mira! ¡Mira este a mí! 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 ¡Algún día vamos a irme! ¡Algún día! ¿Decía usted que me va a llevar? ¡Sí! ¡Yo algún día me voy a esforzar para... ¡Algún día! ¡Mira este a mí! ¡Qué bonito! ¡Como lo del mes! ¡Ya tu y yo allá! ¡Mira el bebé! ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Me voy a hacer! ¡Sí, porque no es bujas! ¡Ay, ya! ¡No me voy a sentarme! ¡No! ¡Por eso! ¡A requemarnos, mi cofio! ¡No! ¡No te quiero decirme a usted! ¡Pájame! ¡No me voy a hacer así, mi amor! ¡Ay, que usted y no vaya bien! ¡Y qué bonito, ¿aquí está una mojana libre? ¡Sí, que os parezco! nada de contaminado con las personas que no nos quieren mira aquí puede ayudar vaya ¿quieres alguna? claro que si quiero darme me corta pero no mientes que ibas cansada es que si 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 es que si si mi amor yo no mientes que ibas cansada ay si me cansada no quiero comer si 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 yo la corto rápido una rama mi amor papá ay se apure con mi cuello papá yo voy a correr para alcanzar el medio también rica también gracias ay no tan feliz que vine y miren con lo que me voy a encontrar pues y como mi amor y no me diga mi amor carmelo por favor se lo voy a pedir de gran favor si de veras es suficiente hombre tiene los pantalones bien puestos no me diga mi amor por favor y por qué pues porque la única persona que puede decir mi amor es darme y no usted me siento mire recuérdese que anda partiendo aquí donde más me vas a encontrar las veces que sea no evitese carmelo los rincones como le gusta andar charralando a usted pero a mi déjeme vivir mi vida es que tiene un canado de caballo déjeme vivir mi vida feliz con el hombre que amo no lo amo todavía la pregunta y mire y mire y que vos le voy a hacer otra pregunta y este y a donde tiene la casa se la voy a hacer por ahi la tengo carmelo por ahi la tengo que bien pero todo es tan innecesario mire mi amor y aquí me esta encontrando así mire que desagradable como yo dije la verdad que es lo más desagradable que me ha pasado en la vida en el día de todo y como? como? siempre ay no entonces quiero decir que es feliz con ella yo si soy la mujer más feliz del mundo que bien la felicidad que es que ningún hombre me pudo acertar la felicidad que tiene ese lugar era así verdad? la sentí mal con las casas que le ha hecho es que no yo no me abaso de lo material sino que lo que es el un hombre de a de veras un hombre no me diga mi amor carmelo la verdad que y como le dije a ti es bonita a lo ultimo si pero no es para que diga mi amor mi amor se le dice a las personas que lo quieran por lo menos dar algo en mi amor ahí se puede decir yo dar algo en mi amor ay pero ni me recuerda esa ay no carmelo ni me recuerda ese malo momento que viera que y mire tan bonito que venía feliz yo ahí disfrutando la vida y que usted me recuerda a un mamá un momento felices 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 yo quisiera que usted no llegara a entender carmelo que usted ya no va a tener felicidad conmigo yo ya soy una mujer casada y amo a dar mire mi amor usted dice que tiene casa si estamos haciendo casa y que pues y que tiene eso pues? oigan pero no puedo decir yo no se la que están haciendo si será buena casa no se y eso a usted no le interesa y yo se ay si mejor casa mejor casa le puedo decir así va mejor casa porque yo no se si estarán haciendo mejor que yo le puedo proponer es que yo voy a ser feliz donde sea carmelo debajo de un palo yo voy a contar que yo voy a ser feliz no necesito casas no mi amor nunca va a ser feliz eso quiere decir que nunca hay que decir felicidades no si tenía razón porque cuando yo me vi en usted decía voy a la mujer más feliz voy a la mujer más infeliz del mundo que a mi mi amor tenía casas y le puedo hacer otra mejor casas con un hombre sinvergüenza descarado no tenía que comer no tenía donde dormir no tenía ay si que vida más agradable para mantenerla no si yo viera como me mantuvo le agradezco me mantuvo con hambre toda una semana oiga mi amor pero mire a donde estoy a donde está a donde está hostigando siempre amargándole la vida a las personas que si somos felices vaya y sabe por qué lo voy a decir mi amor así porque mire usted hay algo que siente por dentro y mire a donde lo hemos tenido a juntar en los mismos terrenos ay yo siento algo por dentro mire Carmelo usted fíjese por su vida no se fíjese como va a saber usted lo que yo siento si yo la persona que amo es Darwin y la voy a amar siempre si pero recuerde porque hay amor porque mire si en los mismos terrenos andamos y eso que tiene pueden pasar cientos de personas en el terreno algún día salvelo a encontrar de verdad me encuentro al terreno ay Carmelo si eso pueden pasar cien personas pero por eso va a amar a las cien personas eso es tan ignorante no mi amor como sabe que yo la he querido mucho y la pico amando es que es lástima que yo no puedo decir lo mismo yo sé que usted algún día no le voten ni hoy ni mañana algún día lo único que puedo sentir por usted es vergüenza Carmelo que la gente me vaya a ver con usted que fue que me dio una mala vida pero recuerde que aquí no estamos juntando vamos a ir a diario para juntarlo va a estar amargando la vida no me cansas de hacer una mujer infeliz carmelo hola hola que andas haciendo? aquí para la poza voy que bueno que pasa tío este hombre no deja de amargarme la vida miralo voy encontrando ya dos veces solo para amargarme la vida se puede amargarme la vida y eso? por que carmelo? se ve que es un hombre dice que amarganme la vida dice que lo estamos encontrando y yo aquí trabajo pero puede pasar ahí con la cara agachada sin abrir la boca que tiene y yo paro también pero recuerde que aquí vaya ella dice que por ahí vive estamos hablando de que están en los mismos terrenos supuestamente eso no tiene nada que ver carmelo porque usted me anda molestando mucho imagínese lo lleve a dar darwin aquí que no a... que me voy a decir porque yo aquí trabajo y todos nos vivimos pero eso carmelo pero usted pase no me dirija ni la palabra pero lo que puede hacer es evitarla no, no, no como dice ella no diga la palabra uno cuando ya está casado y ya es feliz hay que complacerle a la mujer es lo que ella pide porque si no se enojan o si gustan esta ay que bien estaba aprendiendo una canción que quiero cantarla pero no sé si le va a gustar no sé demasiada romántica ella es para mí que más puedo pedirle a Dios a que le voy a decir que yo la amo demasiado a que me gustó estoy loco por ella pero yo por ella hago lo que sea a que maldad no me caigo esta es tan buena está fuerte me da la amada y cuando mi esposa no le gusta bueno cuando me enojas ay usted me dijo que le dio si no está maldad usted por ahí aquí está Adiós ¿Qué le pasa? Nunca me quiso La quiero mucho Carmelo como me quiere si me puso tantas mujeres Pero si la quiere además de ella Yo ya soy una mujer que es eso Si yo quiero a una persona Yo lo que quiero es lo mejor para él Entonces si ya ves que ella está bien Pero yo quiero lo mejor para él Vaya entonces déjeme vivir en paz Carmelo con el hombre que amo Si no funcionaron las cosas Pero puede ser Y acuérdense que también con él que está No puede ser Por favor si sufriera Sí, es como amo a Darwin Yo nunca me dejo tan feliz como estoy con Darwin Cuando hay amor No, es que este hombre Él piensa por mí El amor No es ciego Usted piense por usted No piense por mí No, pero igual ¿Quién lo va a querer a usted ya? Usted crena de mí que es ciego el amor Pero cuando usted la tuvo no supo valorar ese amor Así que hoy ya no hay vuelta a dar Ay si, sigue cargando Aquí lo estamos encontrando cada momento ¿Y eso que tiene? ¿Qué le pasa? Ya Suélteme Es que escuché muchas discusiones Discusiones ¿Qué sucede? Con Olga estaba peleando yo ¿Por qué? ¿Ah? Con Olga estaba peleando yo ¿Por qué estaba peleando con Olga? Imagínese que ahora son Y Olga dice que va a estar una poza ¿No ve que hasta el sol se está ocultando? ¿No le parece raro? Sí, para una poza iba yo ¿Y usted cree que sola va a ir a esta hora a la Olga? ¿Qué va a hacer? ¿A bañar? Sí A ver si por lo menos con Evern ¿Y eso que tiene de mano? Ay, entonces no son buenas Dice a ver con un hombre sola en una poza En un río peligrosísimo Por eso la estaba regañando Ah, de verdad Grande sinvergüenza Miren, es que ahora dice Evern Ah, sí, sí, de sinvergüenza estamos hablando ¿Quieres que le diga? Realmente con quien estaba peleando ella Con ella, por eso ¿Quieres que le diga? Con ella, porque va a bañar Ah, sí, verdad Ay, qué hijo Te traía tres, pero en las carreras me cayó una Mi mamá con esta suficiente No, y fíjense que sí teníamos una gran infusión Pero la cosa no era conmigo ¿Qué dicen? No, no, no era conmigo No Aquel pájaro entonces Venga, ahí estaba regañando porque va a tratar de a veces Cuidado, no le desobedecas a su mamá A ver si con esto Mi mamá, por cierto, ¿por qué venía tan sola? ¿Por qué no venía sola? Ah, porque yo la mandé sola Sí, porque no lo esperó Es que me dijo que venía cansada Pero yo la mandé para la casa Sí, bien cansada Y bien estresada quedó por cierto Por ese pleito que se salió ¿Con usted? No, con ella ¿Y con quién? Con ella No, amor, con ella Es que la Olga siempre es diseñosa Con ella Sí, la dice usted la diseñosa Porque va para la poza y yo le digo que no vaya porque ya es noche y que nos regresemos No debe Yo quiero oír No, pero es que ella no vaya porque igual yo es como dijo usted No, porque ella se enoja porque ya no son horas que ella no esté viviendo con gran sinvergüenza de estuarlo No, debe venir a hacer unas cosas a la casa Ah, entonces voy para casa Sí me voy a ir Ay, ya no se viene a ver conmigo la poza Y sigue con lo mismo Grande sinvergüenza Miren, ya deje de estar diciéndome así a él y a mí porque él no está ni aquí en frente. Ay, ¿y por qué crees que vamos a hacer de noche? Ay, el noche no está de noche. Ay, no, ¿a qué hora?